En el día de ayer estuvimos reunidos en Santa Fe, la entidad que yo represento, que es Meprolsa Fe, junto con Sociedad Rural de Rafaela, Sunchales, Federación Agraria, con el Centro de Industria Lechera, representado por el señor Miguel Paulón, por Apimel, donde reúne a todas las pequeñas empresas de la provincia, tratando de buscar algún tipo de solución a esta grave crisis que creemos que no es para pocos días y que nos puede ayudar al quebranto a muchos productores y algunas industrias. Ayer hemos logrado consensuar, después de mucho tiempo, con las industrias y con el resto de entidades y algunas también cooperativas, donde también estaba presente Fabio Sánchez, que es el presidente del Foro de Intendentes de la provincia, representando al senador departamental de Castellanos y a Omar Perotti, al cual le hicimos llegar la inquietud para que trate de abrir la puerta necesaria a nivel nacional, donde vamos a llevar no solo el reclamo que ya hemos llevado en otras oportunidades, sino también algún tipo de solución que creemos que hoy tendría que darse para poder aminorar esta crisis, que no es solamente Argentina, sino que es a nivel mundial. Nosotros al ministro de Economía y a la gente de Comercio, se lo hicimos ya hace casi un mes, donde quedaron en volvernos a convocar y donde no hemos sido convocados, donde ya se lo hemos transmitido a través de la subsecretaría de lechería, hace ya dos meses en Mortero, ya le venimos reclamando, como nuestra entidad hace 12 años, y que venimos reclamando un ordenamiento de lechería. Si no tenemos las medidas de fondo necesarias, siempre recurrimos en estas crisis, pero el problema es que hoy vemos que esta crisis no es como otras donde era por algunos meses, esta vemos que se puede quedar hasta por lo menos el segundo bimestre del año 2016. Entonces vemos que es una crisis que puede ser prolongada, hoy tenemos precios internacionales muy bajos, por lo tanto, al haber precios de leche en polvo menores a 2.000 dólares la tonelada, no hay industria que quiera exportar, por lo tanto, si no dividimos los mercados y las industrias exportadoras son compensadas en ese 27% que estaría dando el balance lácteo que habría que exportar, te vuelvo a repetir, corremos el riesgo de ir al quebranto no solo muchos productores, sino también algunas industrias, porque todo ese sobrestock, las industrias grandes lo están volcando al mercado interno, le están quitando espacio a las pymes y eso conlleva que las pymes no puedan procesar más leche o tengan que dejar leche o tengan que pagar mucho menos el precio, precio que tampoco se traduce en la góndola menos a los consumidores, entonces le estamos reclamando al Estado Nacional que se ponga a trabajar en esto y tratemos de solucionar esta crisis.